¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo sacar todos los desafíos de JB Chimpansky. Así es, ese personaje vamos a ir, vamos a ubicarlo y vamos a hacer todos los desafíos para así tener esa jugosa XP. Así que quédense hasta el final. Ya que estamos dentro de una partida, nuestro queridísimo amigo JB Chimpansky va a salir en esta zona. Como ven, llegamos y aquí está. Les enseño la ubicación en el mapa. Es exactamente hasta acá. Nosotros hablamos con él y ahora sí vamos a empezar con sus misiones. Así que vamos a ver. Ahí está. Contribuye una caja de donación de esfuerzo de guerra. Bastante fácil cómo será este desafío, nada más que ahora les explico cómo hacerlo. Bueno, para hacer esa parte del desafío, lo que vamos a tener que hacer es buscar estas máquinas que se encuentran aquí. Estas máquinas nos van a poder ayudar a poder aportar a la comunidad. El chiste de tener esto es poder tener más o menos un poco de oro y poderlo donar. En este caso, para poderlo hacer, nos va a pedir 50 de oro. Entonces, venimos, donamos un poco y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora lo que tenemos que hacer sería hacer la siguiente parte. El siguiente desafío que nos va a pedir este JB, nos va a pedir que dejemos un auto en una estación meteorológica. Entonces, les recomiendo tomar cualquier vehículo de rincón rencoroso y simplemente vamos a tener que regresar a la ubicación donde se encuentra nuestro queridísimo amigo JB. Como ven, ya tenemos nuestro desafío completado bastante, bastante rápido. Ahí está. Ahora simplemente vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte nos dice que tenemos que recolectar metal de una zona donde hubo un accidente. En este caso estamos aquí, como ven, en el mapa, aquí está. Y en esta zona tenemos que recolectar 100 de metal. Ahí se recolecta metal en una zona de impacto alienígena. Entonces, vamos a recolectar un poco de metal y conseguir ese desafío. Ahí está. Ya completamos esa parte de la misión. Ya conseguimos el docín de metal y con eso ya tendremos. Ahora, la siguiente es habla con personajes. Vamos a tener que buscar tres personajes para poder hacer este desafío. Entonces, les voy a enseñar esas ubicaciones. En este caso, el primero que vamos a usar es JB, igual, ya que ya lo teníamos. Nos cuenta cómo el primero para los que nos encuentran su ubicación. Aquí está, JB. Es el primero que vamos a utilizar. Y ahora vamos por otros dos. Entonces, el siguiente NPC con el que vamos a hablar se encuentra en esta zona. Ahí está. Venimos. Y aquí está. Rovellón. Ahí está. Nuestro queridísimo hongo. Es aquí. Les enseñé el mapa. Aquí está su ubicación. Por eso ya tendremos dos NPCs. Y nada más nos falta uno. Así que, vamos por él. El siguiente NPC con el que vamos a hablar es Penny. Penny se encuentra en este lado. Vamos a llegar con mucho cuidado. Venga, ahí está. Penny se encuentra aquí en la metrópoli mercantil. Vamos a hablar con ella. Y como ven, ya hablamos con tres personajes. Les enseñé el mapa. Esa es la ubicación de Penny. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es interactuar con una torreta montada. Las torretas montadas se encuentran en las bases de la OI. Así que, vamos a una de ellas para hacer el desafío. En este caso, para hacer nuestro desafío, vamos a venir a esta base de la OI. Y vamos a ver que aquí encontramos nuestra torreta. Simplemente nos subimos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Como ven, ya tenemos todas las misiones de JB Chimpansky. Entonces, ahora sí, simplemente nos salimos y vamos a ver las recompensas que ya obtuvimos. Como ven, antes que nada, ya tenemos nuestras felices estrellas. Ya llegamos al nivel 10. Bastante bueno. Y vamos a ver que en los desafíos ya tenemos todas las misiones de JB Chimpansky completadas. Bastante fácil y bastante sencillo como hacer estos desafíos. Si este video fue de tu ayuda, compártelo con tus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.